El orador principal de la actividad de recordación del 40 aniversario de la muerte de la estudiante Antonia Martínez durante un enfrentamiento entre estudiantes y policías en los alrededores de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. La actividad se llevará a cabo en el Parque Monumento Pedro Alviso Campos, en el barrio Tenerías de Ponce. Martínez nació el 22 de abril de 1949 en Arecibo. Le faltaban solo dos meses para graduarse de maestra de español cuando murió el 4 de marzo de 1970. durante protestas estudiantiles contra la presencia de reclutadores militares del ROTC en la UPR. De acuerdo con la investigación, la estudiante observaba los acontecimientos desde el balcón de su hospedaje y al ver que un policía agredía a un estudiante, le gritó que no fuera abusador, a lo que la gente respondió con un disparo que le causó la muerte. La gente fue acusado del asesinato, pero fue absuelto en un juicio. Gracias.